Una mega obra en Florida Blanca que pasó de la esperanza a ser otro elefante blanco en este municipio del área metropolitana de Bucaramanga. Este sueño se sumó pronto, pues aunque la obra está terminada, el colegio aún no funciona. Convocatoria para puestos de trabajo con componente bilingüe permitió revisar cómo estamos en dominio de una segunda lengua. Estamos lejos de ser un departamento bilingüe, pero en ninguna administración se ha hecho tanto como en esta. Punta Cana, el viejo amor que no se rinde ante los achaques de la vejez. Quiero apoyar a toda la gente que le apuesta a esta carrera de las artes visuales. Entrevista con Isnardo Guarín, un destacado empresario santandereano. 200 empleados y de esos 200 empleados el 70% viven en el norte de Bucaramanga.